Los transportistas de carga decidieron parar sus unidades en las fronteras de la Hachadura en Aguachapán y el Poi en Chalatenango. El motivo, según la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, ASTIC, es la tardanza con la que el personal de aduanas atiende los trámites del sector, así como los cobros extras que aseguran pagan para agilizar el paso de mercancías. La pérdida para una empresa de transporte, porque hay que darle alimentación, perdemos costos de oportunidad por cada camión nuestro, son 100 dólares por cada 24 dólares, eso lo he estipulado en estimado como pérdida para el sector. Ahora, no es nada esa pérdida comparada con la pérdida que puede sufrir la empresa importadora, porque puede tratarse de materia prima, que es uso, y que el día siguiente, recuerda que llegamos a un momento de justo a tiempo. La gremial asegura que la medida es iniciativa de los conductores y no de la asociación como tal, y que no será levantada hasta que la Dirección General de Aduanas envíe a más personal a las fronteras para agilizar el paso. Este periódico solicitó una postura de la Dirección General de Aduanas, quien aún no se ha pronunciado por el bloqueo en fronteras. Para laprensagrafica.com, Rosa María Pastrán.